¡Cuba! Y este evento viene, entre otras cosas también, la de declarándose en contra del terrorismo de Estado caídico. ¡Vamos! ¡Viva Cuba Libre! 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 Soy Iker Roberto Montaner y yo también exijo. Yo también exijo que el gobierno de La Habana deje de golpear a las damas de Blanco. Exijo poder volver a mi patria sin pedir permiso, sin pedir un pasaporte especial, con el derecho que me da haber nacido en Cuba. La estructura de poder dentro del país tiene que entender que después de 56 años de fracasos continuados no queda otro remedio que desmontar ese disparate. ¿Cómo? Pacíficamente. Mediante la consulta a la sociedad cubana para que amplíe su participación en la toma de decisiones. Siente lo adentro, está en tu pasión. Salto, levanto y te canto más a la máquina de la libertad. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Bueno, esto es sin protocolo, hermanos míos. Y por eso yo quiero empezar con algo que normalmente debió de dejarse para el final. Y es convertir este momento en la Navidad de la Patria Cubana. Yo quiero pedirles que ahora mismo cojamos y hasta el lado le demos un abrazo, la mano, un beso, le digamos, mi hermano, como venimos todos ahora. Dios, 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 eso está buenísimo. Dios, 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 eso está buenísimo. Hugo Holanda, director de Cubanet News. Yo quiero para Cuba un futuro en que todos los cubanos tengamos derechos, en que todos los cubanos... Mi nombre es Baltazar Santiago Martín y yo también exijo. Yo creo que exigir solamente sin acciones no basta. Que haya elecciones pluripartistas y que es bueno que el pueblo viva en paz y reviviría. A nivel universal existe solamente una carta magna de los derechos humanos. Claro que yo también exijo. Como dama de blanco, como mujer cubana, sé todas las necesidades que está pasando del pueblo cubano. Y a veces estábamos todos esos videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.